¡Suscríbete al canal! Te pongo un trece de diez cuando estaba en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besas como me gusta Me agarras como me gusta, sigue así que a mí me gusta Como muerde la fruta, si sale de noche me asuta Stigma pa' conoces la fruta, así, así que me gusta Sigue aquí, papi estoy pa' ti, dale atrás Que así somos las de Bronx, don't stop Muévete más, que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque, papi tienes la clase Cuando apenas la toque, home run con tres en base Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Sabaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando, ya lo tengo todo Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? 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 Me gusta verme bailar ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 No te pido na', yo no soy mujer regala Ponte eso ya, si no papi, echa pa' allá Tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborrota Las mujeres sabemos lo que nos toca Si quieren todo esto, que nos pongan la roca Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Tu salvaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando, ya lo tengo todo Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? Es nada que es como a yo, ¿y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Te gusta verme bailar ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 ¿Y el anillo pa' cuándo?